¡Largaron el premio Grande Pipi! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la garantía. Por el centro de la pista, el número 6 se tira cuerpo de ventaja sobre el 1. En la tercera ubicación, gana Terreno el 3. Más abierto lo viene haciendo el 7, el 13. Y por el centro de la pista, gana Terreno el 16. Más atrás el 4, van en busca de llaves, la señal de indicatoría de los 1.000 metros. Como puntera, el 6 enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 13. En la tercera ubicación, se lo vienen disputando por dentro el 1. Más atrás el 7, gana Terreno el 16. Luego se viene desempeñando por el lado interior de la pista, el número 3. Más abierta gana Terreno el 4, van a pasar los 800 metros. No hay variantes, el 6 enseña el camino en su busca. Ganan Terreno por el centro de la pista, el 13, el 16. Más atrás por dentro el 1, el 7, enfrentan la señal de los 600. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro. El 6, pequeña ventaja sobre la 16, que va resueltamente en busca de la vanguardia. En la tercera ubicación, viene atropellando por dentro el 1. Más atrás el 13, el 7, el 4, por dentro ajustado el 8. Desde el fondo el 3. Descuentan los últimos 300 metros para el disco. Se trenzan en lucha, cabeza a cabeza el 1 y el 16. A varios cuerpos viene atropellando el 4. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 1, pequeña ventaja sobre el 16, que insiste abierta. Más atrás el 4, tropeza el 9. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Por dentro se impone el 1, clara ventaja sobre el 16. Más atrás el 4, el 9. Y cruzaron el disco.